experiencia 2017 si no mal recuerdo segunda ronda contra juan martín del potro el número uno del mundo si no me equivoco creo 2 del mundo bueno un jugador que ganó un US Open cuéntanos esa experiencia por favor si aparte que no había creo que había ganado US Open dos o tres años antes que tampoco había sido muchos muchos años atrás la experiencia fue fue brutal porque sí que es verdad que ya había disputado otro cuadro final de Grand Slam que lo había disputado en Australia en Melbourne pero nunca había conseguido ganar un partido en un cuadro final y entonces ahí en Nueva York fue la primera vez que consigo pasar previa y ganar primera ronda y claro ya pues en segunda ronda encima que te toque Juan Martín del potro y jugar en un estadio grande la gran stand donde del po allí en Nueva York tiene un montón de seguidores de fans hay una colonia argentina muy grande pues pues imagínate todo el estadio lleno todo el estadio con él pues fue fue muy emocionante porque claro para mí fue una fiesta y la verdad que la disfruté un montón desde el primer punto hasta el último incluso casi me llevo el tercer set que lo perdí en la muerte súbita ibas 3-1 arriba en el tiebreak me acuerdo 3-1 arriba y tuve ahí un saque muy bueno que tenía que haber subido a la red para acabar el punto no lo hice y finalmente luego se me escapó en ese partido te sentiste alguna presión o simplemente dijiste voy a disfrutar el partido no para nada es más yo creo que es el partido en toda mi carrera que menos presión he sentido porque para mí fue un premio a todos los años de de sacrificio de o sea de estar ahí cada día para para eso para para ese partido o sea porque al final nosotros lo que queremos es eso a mí lo que me gusta es jugar un estadio lleno de gente no sé si habían por tres mil o cinco mil personas en la gran están era fue brutal para mí entonces pues bueno trabajas muchas horas le dedicas mucho tiempo para llegar ahí estar con los mejores del mundo y para mí fue la ocasión de medirme entre uno de los mejores jugadores de tenis del mundo en ese momento del potro si no llega a ser por todas las lesiones que ha tenido hubiese sido top ten mundial durante muchísimos años para mí es uno de los jugadores con mayor potencial de la era jokovic federer nadal maray no o sea de esa época que ahora digamos que eran los big four del potro hubiese estado ahí impone impone que más que pone más el estadio o el nombre de juan mantín del potro cuando vas a decir vas a jugar no la verdad que no a mí no me impone nada o sea porque a mí siempre me ha gustado jugar en estadios grandes al revés a mí siempre cuando me ponían en la última pista no como que no me gustaba no me motivaba tanto no entonces yo siempre he tenido ese puntito que me gusta me gusta el público me gusta sentir un poco la presión entonces con eso disfruto entonces la verdad que no no tengo ningún recuerdo de decir que presión ahora que no es que si me hubiese ganado 6 0 6 0 6 0 pues yo entraba ese partido para para dar lo mejor de mí y disfrutarlo al máximo entonces no 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 tengo ninguna ninguna mala sensación o recuerdo que pueda decir que no voy a hacer el ridículo no el ridículo ninguno si me ha ganado está estar ahí no es claro claro